¿Qué es la Diputación de los Mateos y de los Campanos? Se ha trabajado en las zonas de los Mateos y de los Campanos, en los centros educativos que engloban a la población de esta Diputación, con unas necesidades muy concretas, son centros de atención preferentes. Participar en el pacto ha sido para nosotros, y está siendo todavía, una experiencia muy intensa y también muy enriquecedora. Ha significado fortalecer los vínculos y los lazos que tenemos con muchas de las entidades que colaboran y que trabajan en el barrio desde diferentes perspectivas. Se trata de atender a los alumnos que han tenido un comportamiento contrario a la convivencia por parte de una educadora social y de una maestra. Aparte de trabajar con ellos, las habilidades sociales y el por qué están en el aula, mi labor es la coordinación con las familias también, y el trabajo un poquito o intentarlo con las familias. Normalmente solemos trabajar lengua y matemática, porque la mayoría de alumnos, como no siguen el nivel de lo que es el instituto, vamos trabajando de manera individualizada, en función de cómo vengan, porque algunos no saben restar, y otros sí que llevan el nivel de la clase. Los primeros días se trabajan los partes, las remonestaciones, y por qué estás aquí, y en base a eso trabajamos de manera individualizada. De esta manera hemos podido reducir las expulsiones. Cuando los menores vienen aquí y al final aprenden, se adaptan al recurso, trabajan súper bien las cosas como son, el hacer el aula de convivencia fuera del instituto es un punto muy positivo. Y hay también un poco de concordancia con el instituto, ya nos van pasando normalmente el temario, también nos proporcionan material para aquellos alumnos que tengan necesidades, y para aquellos que también tengan un desfase curricular que es bastante alto en casi todos los alumnos. Y los críos creo que es súper positivo, y la mayoría vienen diciendo aquí no quiero venir, estoy fuera del instituto, y la gran mayoría luego dicen, vengo aquí, que estoy mejor que en el instituto. Y por lo menos, y su frase es, y por lo menos trabajo. Ojo, que ellos no se acuerdan de muchas cosas porque no trabajan en el instituto. Entonces, esa fase curricular no significa que no sean inteligentes o que no lleguen, es que no se acuerdan, entonces al trabajarlo, pues vuelven otra vez a coger ese ritmo. La Concejalía de Educación apuesta por estos barrios, por estos coles, por el trabajo que se haga en esta zona, y se va a trabajar para crear un foro por la educación, con las entidades que han formado parte del proyecto, pues con Cáritas, con Rascasa, con Acción Familiar, el Ayuntamiento, Servicios Sociales, la propia Concejalía de Educación, pues para conseguir, o por lo menos intentar conseguir, que todo este entorno sea mucho más favorable, y sobre todo darle una oportunidad a la educación de todos los niños y niñas de estos centros escolares.